Por tu amor, que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan otra copa y muchas más, que me sirvan de una vez pa' todo el año, que me pienso seriamente emborrachado, si te cuentan que me vieron muy borracho. Orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo, gritaré que por tu amor me estoy matando, y sabrás que por tus besos me perdí. Para ver y en adelante ya el amor no me interesa, cantaré por todo el mundo, mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme, aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. Para ver y en adelante ya el amor no me interesa, cantaré por todo el mundo, mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme, aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. ¡Gracias! ¡Gracias!